Pokémon es una franquicia de medios que originalmente comenzó como un videojuego RPG, pero debido a su popularidad ha logrado expandirse a otros medios de entretenimiento, tales como series, anime, películas, juego de cartas, ropa, entre otros, convirtiéndose en una marca que es reconocida en el mercado mundial. Las ventas de videojuegos hasta el 1 de diciembre de 2006 habían alcanzado una cantidad de 340 millones de ejemplares, logrando ocupar así el segundo lugar de las sagas de videojuegos más vendidas de Nintendo. Esta popularidad posicionó a la marca dentro del top comercial a nivel mundial y por lo cual se le llamó como la fiebre amarilla, pero esta popularidad también trajo cosas negativas, entre ellas están aquellas famosas leyendas urbanas que llegaron a los oídos de padres de familia de todo el mundo. Hoy te hablaré sobre el lado oscuro de Pikachu y sus amigos y te contaré aquellas leyendas que popularizaron de manera negativa esta franquicia. El origen de los Pokémon posiblemente está inspirado en los Yokai, que son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, partes humanas o partes de ambos, tales como los Kappa o Tengu. Los Yokai son generalmente más poderosos que los seres humanos y, debido a esto, tienen a actuar con arrogancia sobre los mortales. Los Yokai también tienen valores diferentes de los seres humanos y cuando éstos entran en conflicto pueden conducir a la enemistad. Generalmente son invulnerables al ataque humano. Algunos Yokai simplemente evitan a los seres humanos y el problema que ello conlleva. Generalmente habitan en áreas aisladas, lejos de viviendas humanas. Otros, sin embargo, deciden vivir cerca de asentamientos humanos conviviendo en buena armonía. Algunas historias cuentan que los Yokai se relacionan con los humanos para tener híbridos Anjo. La mayor parte de estos cuentos comienzan como historias de amor, pero a menudo acaban en tragedia, resultado de los muchos obstáculos que tienen que afrontar los Yokai y los mortales en sus relaciones. Estas criaturas han sido simbolizadas en representaciones artísticas como la pintura, el teatro, hasta inclusive en el manga y el anime como los famosos Pokémon. Hay una variedad amplia de Yokai en el folclore japonés. En general, el Yokai es un término amplio y se puede utilizar para abarcar a todos los monstruos y seres sobrenaturales de manera genérica, incluyendo a veces a criaturas del folclore de otros países, tales como la Llorona en México. Hablar más a fondo de los Yokai nos llevaría más tiempo y por lo cual prefiero dedicarles todo un vídeo más adelante. Pokémon comenzó a ser popular a finales de los 90 y principios de los 2000, años en los que se popularizó lo que se conoce actualmente como el pánico satánico. Quizá ya sabes a qué me refiero, pero si no es así, te daré una breve explicación. A finales de los 80, grupos religiosos comenzaron a satanizar todo lo que consideraban moralmente incorrecto. Esto incluye música como el heavy metal, juguetes, programas de televisión, caricaturas, entre otras cosas más. Principalmente eran grupos cristianos los que comenzaron aquellos rumores sobre la clara existencia o referencia a satán en todas partes. Y al poco tiempo, estos rumores llegaron a oídos de familias enteras alrededor del mundo, causando la prohibición al consumo de estos productos. En México, fue muy común que muchos niños no vieran a los pitufos porque representaban a los pecados capitales. Los Simpson o Dragon Ball porque promueven la violencia y la adoración a demonios. Y por supuesto, en miles de familias estaba prohibido ver Pokémon, ya que los religiosos aseguraban que Pikachu era un demonio y que su nombre era un juego de palabras que significaban una adoración para satán, u otros significados absurdos que le dieron. Pikachu, una palabra con dos sentidos, pika, sílaba chu, Pikachu, el dios de la reencarnación. Cuando tus hijos están jugando con Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo, que es el dios de la reencarnación, que de hecho no existe la reencarnación. Pikachu, reencarnación, o el espiritismo, invocación de los muertos. Este monequito tan sutil, amarillito, con los dos cuernos, fue creado basándose en un ángel caído, en un demonio, y en el Japón, como figura del dios del trueno. Aquel rumor que aseguraba la estrecha relación entre Pokémon y el demonio, creció después del capítulo emitido en Japón, la tarde del miércoles 16 de diciembre de 1997. El episodio de aquel día, era el número 38 de la primera temporada. Se titulaba Electric Soldier Porygon, y era una historia en la que Ash y sus amigos, se internaban dentro del sistema de transferencia de Pokémon. Era todo una trama novedosa, y como tal, los creadores quisieron hacerla especial. En un momento, en concreto, Pikachu lanzó un rayo, tal y como lo había hecho en cientos de veces. La diferencia era que, los dibujantes creían que no podía parecer representado del mismo modo que cuando lo lanzan en el exterior. Por tanto, decidieron hacerlo diferente. En esa escena, se añadieron cambios chocantes de amarillo y rojo, acompañados de azul, todo combinado con una intensa luz brillante que parpadeaba. Ahí se desató lo que más tarde, la prensa japonesa lo titularía como Pokémon Shock. Lo que parecía una inofensiva escena de luz y color, causó mareos y desmayos a 685 niños japoneses, de los cuales 375 eran niñas, y 310 niños. Algunos de ellos, además, sufrieron un ataque de epilepsia fotosensitiva. 150 de estos niños, tuvieron que acudir a hospitales, y varios de ellos, estuvieron internados durante semanas. El desastre afectó terriblemente a Pokémon y a Nintendo, que tuvieron que enfrentarse a varias demandas legales e investigaciones, que paralizaron la misión durante casi 4 meses. Durante ese tiempo, un estudio intentó descubrir qué era lo que había causado el ataque, hasta que, finalmente, encontraron la polémica escena. Los especialistas concluyeron que la combinación de luz estroboscópica había ocasionado que los niños sufrieran un ataque epiléptico. Del mismo modo, el número de afectados se correspondía con la estadística general, ya que una de cada 4.000 personas es fotosensible. Aunque, casi 700 niños resultaron dañados, hubo millones más que no tuvieron ningún síntoma. El pueblo Lavanda, es un pueblo muy pequeño, que puede ser visitado en Pokémon rojo, azul, amarillo, oro, plata, cristal y los remakes del mismo. Es hogar de la torre Pokémon, un cementerio de estilo japonés, lleno de cientos de tumbas para los Pokémon difuntos. De ahí, se sugiere que el pueblo sea un lugar encantado, y el personaje jugador puede encontrarse con Pokémon de tipo fantasma, así como el fantasma de un Marowak, que fue asesinado por el equipo Rocket, dejado en que hubo un huérfano. La torre Pokémon fue reemplazada por la torre radiofónica de canto, en Pokémon planta y oro. La música de fondo de pueblo Lavanda, ha obtenido mucho interés, debido a su sonido horripilante, listándola, como la segunda pista de videojuegos, más tenebrosa en 2012. Brittany Vincent, de Bloody Disgusting, declaró que la melodía, engañosamente calmada, tiene un puesto alto en las memorias terroríficas de la mayoría de los gamers. La música de pueblo Lavanda, compuesta por Honichi Masuda, combina sonidos chiptone, agudos con un desfile de acordes desafinados, para crear una atmósfera misteriosa. Si pones la música en bucle, puede causar un sentido impreciso de pavor. Según una historia, en 2010, la música de pueblo Lavanda, ocasionó que se quitaran la vida, más de 100 niños japoneses, en el verano de 1996. Otros, presuntamente, padecían sangrado de nariz, dolores de cabeza, o se volvían irritables. Según esta leyenda urbana, ritmos binaurales, de tono alto, se meten con los cerebros de los niños, en una manera en la que los adultos eran inmunes. Esto creaba la enfermedad bautizada como el síndrome de pueblo Lavanda. Y la historia original fue viral después de ser extendida en sitios web de interés general como 4chan. Mark Hill, de Kill Screen, declaró que la apelación de la leyenda del síndrome de pueblo Lavanda viene de corromper un símbolo inocente de la niñez, y dibujó comparaciones con el episodio de la serie anime Pokémon, que dio ataques epilépticos a cientos de niños japoneses. En Pueblo Lavanda, también puedes batallar con tu rival Blue en la torre Pokémon. Los seguidores de la serie han notado que el Raticate Blue, un Pokémon que utiliza para cada batalla hasta aquel punto, no aparece en esta lucha y confrontaciones subsiguientes. Esto lleva a los seguidores a especular que el Pokémon de Blue había muerto en una batalla anterior, y que Blue vino a la torre Pokémon para lamentar la muerte de su Raticate, y así enterrarlo. Esto realmente no sería nada extraño, ya que la muerte no es un tema tabú para la cultura japonesa. Cuenta la leyenda que un huevo habitó en la nada, y al eclosionar, nació Arceus. Considerado el Pokémon Alpha, con sus mil brazos, dio forma al mundo, y creó al resto de los Pokémon. Arceus posteriormente dio origen al trío celestial para que le ayuden en la creación del universo. Con el nacimiento de Dialga, el tiempo comenzó a fluir con cada latido de su corazón. Palkia, amo del espacio, ayudó en la expansión del universo y en la estabilidad del mismo. El tercero fue Giratina, señor de la antimateria, pero su poder era demasiado peligroso, por lo tanto, se vio obligado a crear su propio mundo, el mundo distorsión, para evitar dañar a todos con su poder. Como podemos ver en esta leyenda, Arceus es el Pokémon Dios, y su contraparte es Giratina, quien fue expulsado al mundo distorsión, al igual que Lucifer, fue expulsado del mundo de los cielos al infierno. Cabe mencionar que Giratina, al ser expulsado al mundo distorsión, también se le dio otra forma, tal como a Lucifer se le quitó su forma angelical, y se le dio forma demoníaca. Esta mitología es canónica en el mundo Pokémon, y nació en la cuarta generación, apareciendo por primera vez en los juegos Pokémon Diamante y Pokémon Perla, lanzados para la Nintendo DS en Japón, el 28 de septiembre de 2006, y llegaron a Estados Unidos el 22 de abril de 2007, y a Europa el 27 de julio del mismo año. Afortunadamente para estas fechas, el pánico satánico había quedado ya atrás, y muchos niños de la época disfrutaron de estos grandes juegos, sin el temor a que sus padres cristianos les prohibieran jugar este título. Una de las teorías más extendidas dentro del universo Pokémon, es la que lleva a pensar que Hypno, es un Pokémon que secuestra personas, concretamente niños. La teoría es construida a raíz de que, en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, un Hypno ataca a Pedrita, a quien salvamos. Además, las descripciones de la Pokédex de este Pokémon, también son reveladoras. En el videojuego Rojo Fuego, la descripción dice así, lleva un péndulo en la mano, una vez, hizo desaparecer a un niño, al que había hipnotizado. Mientras que, en Pokémon Luna es, cuando se encuentra a una persona, la duerme, y posteriormente come sus sueños. Si estos son de su agrado, le retienen consigo. Por último, te dejo la descripción de algunos Pokémon en la Pokédex. Lampent, aparece hacia el final de la vida, y absorbe el alma en cuanto ésta se separa del cuerpo. Al absorber almas, su llama se enciende, espera a que la gente fallezca, así que suele deambular por los hospitales. Drowsy, recuerda todos los sueños que come. Raramente come sueños de adultos, porque los de los niños son mejores. Driflon, se dice que es como un hito, que guía a las almas. Los niños que sostienen a un Driflon, a veces desaparecen sin más. Cacto, si te adentras en un desierto por la noche, Cacto te seguirá, junto con varios de los suyos. Este Pokémon espera pacientemente a que el viajero se canse, y no pueda continuar más, vencido por el cansancio. Jamask, nació del alma de un humano enterrado hace milenios. Aún conserva recuerdos del pasado. Su máscara representa la cara que poseía cuando era humano, y a veces le saltan lágrimas al contemplarla. Hunter, su lengua está hecha de gas. Si lame a su víctima, ésta sufrirá constantes temblores hasta que muera. Le gusta acechar en la oscuridad, y tocar el hombro de sus víctimas, que se quedan temblando para siempre. Bennett, solía ser un muñeco de felpa al que abandonaron. Dicen que vive en vertederos de basura, y que va buscando al niño que lo tiró en su día. Está lleno de rencor, porque lo tiraron a la basura cuando era un peluche. Vive en oscuros callejones. Ivelthal, cuando su vida se extingue, absorbe la vitalidad de todos los seres vivos, y regresa a su forma de crisálida. Gorghist, en las noches de luna nueva, deambula por las calles de las ciudades, y emite espeluznantes alaridos, que maldicen a quienes lo oyen. Atrapa a su presa con sus brazos, que parecen formar sendas matas de pelo, y entona una alegre canción, mientras se regodea con su sufrimiento. Phantom, según una leyenda, son en realidad almas de niños, que pasaron a mejor vida, tras perderse en el bosque. Gengar, para quitarle la vida a su presa, se desliza en su sombra, y espera su oportunidad en silencio. Si un día ves que tu sombra se adelanta, ten cuidado, podría tratarse de un Gengar al acecho. Si el video te gustó, deja tu like, comparte con algún familiar o amigo, comenta cuál es tu Pokémon favorito, y si conoces alguna otra leyenda alrededor de la franquicia. Te deseo una linda velada, bajo la luz de la luna. Pokémon, el monstruo es ser de deformación, es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca, él es cruel, él causa tormento, sanguinario, él es perverso, es el que perverte. Mira aquí hermanos, algunos de los nombres de Pokémon, de las tarjetas, lo que contiene, War Sault, habilidades de refugio, Bryce Tull, refugio, muerde, te cabecea, Caterpill, te invieste, te demora, te devora, Metapol, endurecimiento, son las palabras que están en las tarjetas, Butterfree, confusión, Beat Brill, ataque, furia, Whitley, picada, veneno, rástala, investida, tomarte con un látigo y pegarte, ataque psíquico, Evans, estrangulamiento, exprimirte, matarte, Nicodén, morderte, ponerte veneno, Nicodiro, un veneno, fatal, clarefal, una enfermedad, de la hipnosis, de la mente, Zubat, es el que toma la vida, el rayo, el confuso, el paraarranyo, que es el que quita la vida, Paratlek, que es el que te mata, el que te estrangula, Pisic Tuk, el que te quita tu sentido de raciocinio, te anula, te confunde, Porglic Shik, te pega, Mach Chop, te golpea con el carácter, te pega hacia abajo, tiene energía, tentacol, tiene ácido, tentacruel, tiene barrera, exprime, es malo, Jehudud, te investe, te quita tu sangre, Gravelak, son las lanzas de piedra, Golain, fortaleza, explosión, Islokpog, confusión, Islombro, refugio, Gastly, rayo, confusión, tinieblas, muerte, Haustler, confusión, del diablo, Henkar, confusión, Onix, recibir poder, piedras, preciosas, Alkfa, golpear la cabeza, gas venenoso, meditación transcendental, Tanklera, exprimir, Rigdon, ataque y furia, Gangasteló, pegarte, Rindón, abrir tu cabeza, Galastán, ponerte el cuchillo y abrirte el medio, Omastar, maliciarte, cortar tus brazos, y Draknir, es, ¿cómo se dice? Hacerte en pedazos, escuartizarte por completo. Esas son las tarjetas del Pokémon. Tus hijos no son solamente están bajo influencia del demonio, ellos están endemoniados. Un día de eso ellos van a tomar un cuchillo y te van a matar dormido y dormida, y no vas a amanecer nunca.